Hey, ¿tú también vienes a entrenar? No me hagas reír Muchas gracias Puedes luchar mejor que eso Cree que pude enganar Voldemort La suerte se les acabó Lo siento, pero no seré fácil No espero ninguna ayuda de este ritmo Lo siento Prepárate Esto es Mugen Tenshin Buena suerte Poder al máximo Lo siento Pero esta pelea es nuestra Ahora entiendes que tan poderoso el Kung Fu puede ser ¿Es todo lo que tienes? No fue nada Nos vamos a divertir Nadie vence a una chica con actitud Si Desaparece maldad Esta va por nosotras Muy bien Vamos Alguien está fuera de lugar No marcha atrás ¿Disfrutaste esto? ¿Existe tal cosa en ser bueno? Showtime Siento este ritmo Para nada Voy a perder Ay gran combate Intenta de nuevo en algunos años Nos vemos